Hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta clase vamos a analizar el año 1841. Si han venido siguiendo las clases, empezamos con, de hecho, antes del nacimiento del profeta de José Smith y llegamos hasta esta fecha y vamos a continuar hasta terminar el siglo XIX. Ahora, hermanos y hermanas, al terminar con la muerte de José Smith, vamos a terminar los videos año por año hasta 1844 y de ahí vamos a cubrir década por década. Bueno, para terminar la década de los 40, del 45 al año 50 y del 51 al 60 y vamos a ir a de esa manera o algo similar, década por década. Hermanos y hermanas, esta clase la hacemos con el fin de aprender más, ¿verdad? Recuerden que parte de la gloria de Dios es el conocimiento y nosotros comprendemos cómo somos al ver cómo el pueblo, cómo los del pasado han enfrentado los desafíos de sus vidas, de la comunidad de fe. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Libro de Mormón y también lo vemos en la historia de nuestra iglesia. Así que, primeramente, buscamos esas bendiciones y la guía que Dios ha proporcionado a su iglesia y a los primeros miembros de ella, miembros de la iglesia desde sus comienzos, en esta dispensación. Número dos, buscamos esos puntos de historia que no están en los manuales, que aunque Santos es un libro muy bueno, no tiene todo, ¿verdad? Claro, no vamos a repasar todo, pero sí vamos a repasar mucho. Así que dar a conocer detalles no conocidos y los difíciles también. En tercer lugar, vamos a abordar esos temas que a veces los críticos usan en nuestra contra para que veamos qué refleja lo que dije en el primer principio. Vemos cómo el pueblo de Dios enfrenta las bendiciones y también los desafíos. No somos perfectos, pero Cristo nos está perfeccionando. Comencemos con el año 1841. Ok, ahora empezando el 5 de enero, José organiza lo que es el Liceo de Nabú, o sea, una escuela dedicada a dar presentaciones de teología para el beneficio de los élderes. Recuerden que apenas en diciembre del año pasado, 1840, John C. Bennett había ayudado a José a conseguir los documentos estableciendo la ciudad de Nabú como un municipio, ¿verdad? Aceptado por el gobierno estatal de Illinois. Ahora, ya bajo de sus estatutos de ese municipio, tenían una universidad que va a ser este liceo de Nabú, en inglés, Nabú Lyceum. Para que vean que no es una palabra inventada aquí, aplicada, sino que en inglés es Nabú Lyceum, el liceo de Nabú. Y empieza a dar esas clases cada martes. Y en esta apertura de la escuela, José Smith da un sermón y tenemos los apuntes de quienes escucharon ese mensaje. Y ahí él habla del aspecto físico y tono de voz incluso del apóstol Pablo. O sea, él describe cómo era Pablo, cómo se miraba, o sea, lo cual solamente pudo haber aprendido a través de una visión, tal vez una experiencia personal con el mismo apóstol Pablo. También ahí predica, y tal vez sea la primera vez que se pone a decir que el Padre Celestial tiene un cuerpo físico y que había vivido como Jesucristo. No entra en detalle, podemos suponer muchas cosas, pero dice que, bueno, dijo que tenía un cuerpo físico, pero fue la primera vez que dijo que había vivido como el Padre. Así que me confundí ahí. Ahí había hablado de un cuerpo físico porque sabemos que, de hecho, Parley Pratt tiene que discutir con alguien en Inglaterra sobre el tema, pero no voy a entrar en eso. Y también predica en contra de la idea de que la creación fue hecha de la nada, ¿verdad? Predica en contra de ese concepto de creatio ex nihilo, ¿verdad? Sino que nosotros creemos, de acuerdo con las revelaciones de Joseph Smith, de que había materia en existencia, que existía, y que Dios la organizó, ¿verdad? O sea, gran teología, doctrina que recibimos a través de las revelaciones. Bueno, aclaración ahí. Ya vemos que ya no recibe tantas revelaciones como había recibido en años anteriores, como en las secciones de doctrina de convenio, el libro de mandamientos y la versión de 1835. Pero vemos que mucha de la doctrina la empezamos a aprender a través de los sermones. O sea, que vemos a un profeta, al profeta Smith, desarrollarse en su papel de portavoz de Dios, que primero necesitaba preguntar, y recibía, y luego dictaba, y luego apuntaban, y era un proceso. Ahora vemos que a medida que le llegue la inspiración, el profeta enseña, así que a través de los sermones, tenemos que leer los sermones. Desafortunadamente, no están accesibles todos sus sermones a toda la iglesia, como a menos que uno vaya y busque los libros y los compre, que no están traducidos al español, ¿verdad? Y si están traducidos al español, no se sabe si se puede confiar en esa traducción, ¿verdad? Bueno, pero seguimos. El 15 de enero, la primera presidencia emite una proclamación exhortando a todos los santos esparcidos por todo el mundo a congregarse en Nabú. Y explican el significado de la palabra de Nabú, que significa un lugar hermoso o bello. Viene del hebreo. Y es importante esa, no sé, invitación de que todos congreguen en un lugar, porque vamos a ver que había conflicto con los santos en Kirtland, y también, pues, los misioneros ya estaban en Inglaterra y tenían que seguir este mandamiento también. El 19 de enero, José Smith recibe la sección 124, donde los santos son mandados a construir el templo y también la casa de Nabú, que era la casa de Nabú, o creo que se llama el mesón de Nabú, lo han traducido en los manuales. El mesón de Nabú era un hotel para hospediar, para recibir a la gente que llegaba a la ciudad de Nabú. El 24 de enero, Hiram es llamado como asistente presidente. O sea, llega a ser parte de la primera presidencia y también el patriarca. Bueno, el año anterior ya había, después de la muerte del padre Joseph Smith, llega a ser el patriarca, pero aquí, ante todos, es llamado y apartado. Y William Law, y vamos a aprender más de él en años siguientes, es apartado como el segundo consejero. Y muchos dirán, bueno, no habíamos escuchado mucho de William Law, cómo es que llegó de repente a ser parte de la primera presidencia, pero vamos a ver qué pasa con él. El primero de febrero, hacen elecciones y John C. Bennett, recuerden el que había llegado para ayudar al profeta, le había escrito unas cartas el agosto anterior, es elegido a ser el primer alcalde de Nabú. Así que ya tienen su jefe municipal, por decirle así, y tienen su profeta que estaba encargado de la iglesia. También el 2 de febrero, José dijo en un sermón que necesitaban templo, el templo para llevar a cabo los bautismos por los muertos. Recuerden que el año anterior, durante el sermón del funeral de un hermano Brunson, había enseñado a José Smith que ya se permitían, podían hacer bautismos por los muertos, y explicó un poco de lo que eran, y empezaban a hacer bautismos en el río Mississippi. Y aquí les dice, necesitamos templo para seguir haciendo estos bautismos. El 4 de febrero, hermanos y hermanas, se organizó la legión de Nabú, que era la legión de Nabú, era su ejército. Recuerden que antes, como había explicado, cuando los santos estaban en Missouri, que cada municipio podía tener su milicia, o sea, sus soldados. Era con el fin de protegerlos de cualquier enemigo que pudiera llegar los nativoamericanos, o si había algunos, no sé, cualquier cosa, como la Guardia Nacional en algunos países, ¿verdad? Como no estaban en guerra, no tenían ejército oficial, pero estos pequeños, pequeñas milicias, formaban y eran miembros del ejército de todo el país, pero estaban según sus municipios. ¿Por qué estoy entrando tanto en detalle? Les voy a decir en un poquito más. Porque José Smith es llamado como Teniente General. Ahora, muchos no entenderán qué importancia tiene ese rango. En la historia de los Estados Unidos, hasta ese momento, solamente había habido una persona que tenía ese rango de Teniente General. Ese fue el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Antes, durante la guerra, él era el Teniente General. Así que después de su muerte, bueno, después de cargar ese rango, hasta José Smith en el Liceo, perdón, en la Legión de Nabú, nadie había tenido ese rango. Entonces, fíjense bien, hermanos y hermanas, en el ejército de los Estados Unidos, los estados que había en ese momento, en esas milicias, el que tenía el rango más alto en todo el país era José Smith. Y, ojo, ese rango había sido permitido, no fue nomás invento porque se quisieron llamar o darse rangos, sino que fue permitido por el gobernador del estado. Así que fue algo permitido por el estado. Ahora, algo que dice después Brigham Young, explicándole a los santos, dice, por haber tenido el rango más alto en esa época, si no hubiera muerto, al empezar una guerra contra o entre los Estados Unidos, el que habría tenido más rango militar en todo el país, repito, si no habría sido asesinado, habría sido el profeta José Smith. Así que el profeta fue teniente general. Ahora, ahora, el, el 13 de, bueno, hay muchas, algunas fechas más, parece que, que se da a conocer el 4 como teniente general, el 5 es cuando es nombrado teniente general, y luego, pero parece que se menciona otra fecha en los estudios, el 10 de marzo, así que puede ser que cae fluidez ahí en las fechas, no tenemos las fechas exactamente. El 13 de febrero, Orson Hyde sale para Liverpool, Inglaterra. Así que recuerden, desde el año anterior había recibido la comisión de ir a Jerusalén. Así que aquí, ya habiendo, acercándose, o sea, saliendo de, de Nabú, llega hasta la costa, y sale para Liverpool el 13 de febrero, porque de ahí va a ir a Jerusalén. A mediados de febrero, había, ya, bueno, desde antes también, ya José Smith había dudado de la honestidad de John C. Bennett. Había escuchado unas cosas y algo, algo raro había ahí. Así que a mediados de febrero, José envía a un hermano llamado George Miller, a investigar los antecedentes de este hermano John. Así que él va y, y para investigarse un poco más sobre él. El 15 de febrero, el apóstol Ebersay Kimball, que estaba en la Inglaterra con otros apóstoles también, él recibe una carta de su, de su, de su esposa, diciendo que José ya había dicho que regresaran los apóstoles a las Américas. Así que se, se animan todos que ya es hora de regresar a casa. Había muchos apóstoles, creo que eran ya, ocho estaban ahí en, en Inglaterra en este momento. Si quieren saber más de esos estudios, la página de, perdón, de sus viajes, la página de la iglesia tiene sobre su, su misión en Inglaterra, porque se separaron los apóstoles e iban, a diferentes lugares. Y también hay un libro sobre el tema, Men with a Mission, se llama Hombres con una Misión, pero no se ha traducido al español. Men with a Mission, donde, donde habla de, de lo que hicieron cada uno de ellos. y también tiene cartas que se mandaban entre ellos y a sus esposas que estaban en los Estados Unidos, en Nabú. Parley-Pet Pratt tuvo la dicha de poder ir por su esposa y traerla a Inglaterra y él se queda ahí un tiempo más. Bueno, voy a mencionar eso en un momento. El primero de marzo se establece una ley en Nabú que dice que los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, los cáqueros, episcopales, universalistas, unitarios, mohametanos, y toda otra secta y denominación religiosa, cualesquiera que fueran, serán toleradas libremente y tendrán igualdad de privilegios. Vemos que bajo José Smith siempre había un concepto de igualdad, ¿verdad? Habían sufrido persecución tanto que no querían perseguir a nadie, ¿vale? El 2 de marzo, un día después, José aprende de George Miller, creo que le escribió una carta. Recuerden que George Miller fue el que José había enviado para aprender más sobre John C. Bennett, y aprende José Smith en esta carta que tiene esposa lejos, pero ojo, hermanos y hermanas, John C. Bennett ya estaba buscando novia en Nabú, así que se va enterando que el hombre ya estaba casado y que tenía tres hijos y que había sido infiel, muchas veces a esa esposa. Así que ya va conociendo un poco más de cómo es este hermano John C. Bennett. Pero algo interesante, lo aprende José Smith, pero lo guarda. O sea, él busca ver cómo ayudar a este hermano a alejarse de sus pecados y mantenerse fiel. Así que lo mantiene cerca de él, lo deja en la primera presidencia. Yo sé que parece raro para muchos. Dicen, ¿cómo si aprendemos que un hombre que es miembro de la primera presidencia anda tras mujeres cuando está casado ya? ¿Cómo es posible que José Smith haya permitido que se quede ahí? Bueno, ojalá pudiéramos preguntarle a José Smith, ¿verdad? Pero ya sabe de los detalles, pero quiere trabajar con el hermano Bennett, el presidente Bennett en esta ocasión, y que ya es el alcalde de Nabú también. Pero las cosas se van poniendo difíciles. Ya, como habíamos visto en el año pasado y en otras ocasiones, la enseñanza sobre, a ver, ¿cómo le digo, hermanos y hermanos? Es la poligamia. Hoy día le decimos matrimonio plural, pero no se usaba ese término antes. De hecho, se usaban términos que seguimos usando hoy, pero se usaban de otra manera. en el concepto de la poligamia, de tener muchas esposas, le decían el matrimonio celestial, y otros conceptos así, palabras que usamos hoy día para el matrimonio del templo. Pero ellos lo aplicaban a la poligamia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí empieza lo difícil, el marzo 17, perdón, el marzo 7, pero hay historiantes. Así que antes del marzo 7, José Smith recibe, él dice que recibe revelación de que tiene que empezar esta práctica, y va a una tal Zaina Dianta Huntington, y le dice, tenemos que empezar, tengo que empezar esta práctica, ¿te casas conmigo? y ella dice, tengo novio, me caso con él, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al 7 de marzo, y para esta fecha, Zaina Dianta Huntington, y su novio, su comprometido, el comprometido, el prometido, perdón, el prometido Henry Jacobs, le habían pedido a José Smith a casarlos, ¿verdad? Pero en la boda, José Smith no se presenta. Así que de repente van a John C. Bennett, que era este hermano alcalde, y él los caza, y bueno, ellos van a regresar a la historia, pero lo quise mencionar para comprender por qué lo voy a mencionar después. Este mes de marzo, se recibe la sección 125, que es para los santos que están en Iowa. Para los que no conocen bien la geografía de los Estados Unidos, Naboo estaba al este del río Missouri. Iowa estaba cruzando el río en el lado oeste, y eran vecinos, o sea, lo único que los dividía era el río Mississippi. El 5 de abril, José se casa con Luisa Beeman. Recuerden que ya, como aprendimos con la hermana Zina Huntington, allá se le había dicho a José Smith que tenía que empezar esta práctica. Entonces, Zina dice que no, pero el 5 de abril, se casa con Luisa Beeman. Pero imagínense, es un tema difícil los hermanos y hermanas, pero por eso lo estamos viendo, para que nadie tenga miedo de escucharlo y saber de ese tema en el futuro. Y pueden leer más en el libro Santos. Así que si se compran ese libro, lo pueden leer más ahí de esos detalles. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, José Smith no sabía qué hacer. El Señor le dice empezar algo para completar la restauración de todas las cosas, lo cual también implica repetir los desafíos de la Biblia, porque había desafíos, si leen los relatos de Abraham con Agar y con su esposa, y luego con Jacob y sus cuatro esposas, y luego lo que pasó con David y Salomón. O sea, era desafío, así que era algo por lo cual tenían que pasar la iglesia con los desafíos conectados. Entonces, imagínense a José Smith, aquí recibe esta revelación, no sabe qué hacer, va a encontrar a alguien, Luisa Beeman, ella acepta, y los casa al hermano Nobles, y él, José Smith, estando ahí juntos, está en una arboleda, centro de la calle principal de Nabú, de hecho van entre unos árboles, para medio esconderse, lo hacen a aire libre, escondiéndose a aire libre, y yo sé que suena extraño, hermanos y hermanas, pero lo que hacen para esconderlo de cierta manera, es que la hermana Luisa se vista de hombre, así que parece que están un círculo de hombres ahí, pero José Smith dicta la ceremonia, y la repite ese hermano Nobles, y los casa ahí, para que nadie sospechara, así, por eso se vistió de hombre la mujer Luisa. El 6 de abril, se ponen las piedras angulares para el templo de Nabú, durante una conferencia, pero es una gran conferencia, que hasta hacen desfile, recuerden que José Smith, para él, todo tenía que ver con todo, tener Nabú, tener la legión, o sea, el ejército, tener el liceo de Nabú, la universidad, todo era con el fin de crecer el pueblo de Dios, el gobierno municipal, como lo eclesiastal, lo eclesiastal, de la iglesia, pues, entonces, él, para dedicarle, las piedras angulares del templo, él hace un desfile, desfile, al, al, en frente del ejército, él está sobre un caballo, entra con toda la, la banda, y, dice que hay mujeres sobre sus caballos, que van entrando, es todo un desfile, y Emma, sobre su caballo, que se llamaba Charlie, entrega una bandera de los Estados Unidos, al profeta, y todo esto en la ceremonia de la, de la, bueno, de las piedras angulares del templo, y también una conferencia de la iglesia, para lo mismo, habían invitado, a ciertas personas de la comunidad, para, para ver, cómo eran, como, como pueblo, como ciudad, y, también al mismo tiempo, en Inglaterra, en Manchester, los nueve apóstoles presentes, ellos, bueno, hacen su conferencia, y Wilford Woodruff, dice, pero otros dan otras, otras cifras, pero, solo voy a guiarme aquí, con lo que dijo Wilford Woodruff, que había, cinco mil, ochocientos, catorce miembros, en esa conferencia, y ya para entonces, ochocientos, ya se habían ido, a los Estados Unidos, para, puede ser ese mandato, que había hecho el profeta, de que ya, la gente fuera, a Nabú, el siete de, el siete de abril, porque, ya había llegado, a Orson Hyde, en ese momento, los encuentra, creo que primero, no fue apóstol, pero a Joseph Fielding Smith, el suegro de, de Hiram Smith, él, él, bueno, encuentra a Orson Hyde, que está en camino a Jerusalén, y lo apartan, y le dan una bendición, para su misión, en, hacia Jerusalén, para bendecir la Tierra Santa, y, imagínense la alegría, de este momento, porque, Brigham Young, tiene nueve de sus apóstoles, los otros, que no quisieron venir, como Lyman White, el hermano de Joseph Smith, y, y no me acuerdo del otro, pero, aquí estaban los, los fieles, ¿verdad? creo que John Page, no, bueno, eh, bueno, aquí están, estos nueve, y, y están de nuevo juntos, puede Brigham Young, tenerlos juntos, y que fue una, si ven sus, 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 sus diarios, los, sus apuntes, pueden ver, cuando, la alegría, que sentían, al estar todo el cuoro, bueno, esos nueve, ahí juntos, en Inglaterra, con la presencia, ahora de Orson Hyde, también, el 8 de abril, John C. Bennett, es presentado, como asistente, provisional, de la primera presidencia, recuerden, que Joseph Smith, lo quiere tener cerca, José, y Sidney, el 11 de abril, se bautizan, de nuevo, para renovar, sus convenios, algo debo explicar, en los primeros, años de la iglesia, se bautizaban, y se rebautizaban, yo sé que muchos, no he escuchado, y ya, me imagino, a muchos miembros, maestros de la iglesia, dicen, yo llevo, 30 años, como maestro, de la escuela dominical, y jamás había escuchado eso, hermanos, si ven, los documentos históricos, vemos, como en esta ocasión, como cuando se volvió, a restaurar, la iglesia, el 6 de abril, en 1830, todo el mundo, se volvió, a bautizar, así, y aquí vemos que, Sidney Rigdon, y José, se bautizan de nuevo, y se van a volver, y esa práctica, se va a volver a hacer, hasta muchos años después, esta práctica, de bautizarse de nuevo, se hace hasta, y tenemos registros, que lo hacen hasta 1893, ya en Utah, pero no será descontinuada, esa práctica, de rebautizarse, como miembros, para dedicarse a la obra, hasta el año, 1922, así que fue una práctica, que se hizo por, casi 100 años, el 20 de abril, Wilford Woodruff, Brigham Young, Orson Pratt, Ebersi Kimball, Willard Richards, John Taylor, y George, George, George Smith, que sonarán póstoles, salen, para Nueva York, y, y Paul y Pat Pratt, deciden que él, debe quedarse, en Inglaterra, y que debe, estar al cargo, como presidente, de la misión ahí, y también, encargarse de, las, todo lo que estaban, publicando, como, ya estaban publicando, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, un himnario, y muchos periódicos, así que él se queda ahí solo, y Orson Hyde, también en esa fecha, él sale, pero hacia Jerusalén, no hacia casa, a la casa, y junto con los apóstoles, que van a, a los Estados Unidos, van de entre 120, y 130 santos, ubicándonos ya, hasta junio, empiezan a construir, la pila bautismal, ahí en el sótano, del templo de Nabú, el 5 de junio, en camino, en camino, en camino con William Law, y Hiram, que iban de misioneros, José, les estaba acompañando, y se reúnen, con el gobernador, Carlin, me gustaría saber, de qué hablaron, ahí en este momento, están en Quincy, en la ciudad de Quincy, donde se reúnen, con el gobernador, Carlin, y, de regreso a casa, José, es arrestado, por un comisario, de Illinois, y un oficial, de, creen, Missouri, o sea, que los de Missouri, seguían, persiguiendo, al profeta, José Smith, queriendo que fueran, al estado de Missouri, para presentarse, y ser juzgado, por los cargos, que, por los cuales, habían escapado, recuerden, ese relato, de 1839, que les había comunicado, de cómo salieron, de la cárcel, de estar, arrestados, y, pero, un comisario, de Illinois, perdón, los llevan, de lugar a lugar, y, al final, un juez, Stephen Douglas, que era amigo ya de ellos, lo he mencionado antes, él, como juez, decide que José, no puede ser arrestado, dos veces, por la misma acusación, así que, no es, extraditado, o sea, llevado a Missouri, sino que es, lo dejan salir libre, por, por, gracias a este juez, que, los defiende, lo defiende. El primero de julio, Everset Kimball, Brigham Young, y John Taylor, regresan a Naboo, y, de acuerdo con la hija de, Everset Kimball, que se llama, Ellen Mar Kimball, ella dijo, que cuando regresan los doce, es cuando, José Smith, les, empieza a enseñar sobre los principios del matrimonio celestial, y así le dice ella, pues, porque recuerdan que así se le llamaba la poligamia, matrimonio celestial, así que, por favor, que nadie diga, ah, si dijo matrimonio celestial, seguramente no estaba hablando de tener muchas esposas, no, hermanas y hermanas, lean lo que dijo Ellen Mar Kimball, lean todos los relatos históricos, cuando decían matrimonio celestial, estaban hablando de la poligamia, ok, el 9 de julio, se recibe la sección 123, es para Brigham, el presidente de los dos, diciéndole que, que se quede ahí en Naboo, que cuide a su familia, que ya no va, tiene que irse lejos, el 7 de agosto, fallece de malaria, don Carlos, el amigo de, perdón, el hermano de, José Smith, y como era militar en la, en la legión de Naboo, y también mazónico, recuerden que muchos de los miembros de la familia, el padre Hiram, don Carlos, eran mazones, le dan honores militares, por ser de la legión de Naboo, y le dan los honores mazónicos, también, en su funeral, ahí en Naboo. El 10 de agosto, José se reúne con los apóstoles, que estaban ahí presentes en Naboo, y les habla de, de, de tener los cargos, estar al cargo de los negocios en Naboo, o sea, les empieza a dar más responsabilidad, sobre el manejo de la ciudad, de la iglesia, y también de la ciudad, así que vemos que ya está dando tanta, tanto, poder y autoridad a los apóstoles, fíjense hermanos y hermanas, con la misión a Inglaterra, donde, crecieron como, como, como no se pueden imaginar, publicaron documentos, apartaban, eh, diferentes, eh, líderes de ramas y barrios, eh, todavía no había estacas, por decir allá, eh, y ni siquiera usaban la palabra barrio, o sea, había, tenía muchas ramas, y usaban esa, esa palabra branches, en inglés, pero, eh, igual, los apóstoles, estaban aprendiendo, y Brigham, como presidente, a manejar la iglesia, por ellos mismos, aquí regresando a Naboo, les da responsabilidades, sobre la ciudad, y la iglesia, ¿por qué digo eso? Porque sus consejeros, como Sidney Rigdon, que ya había, ya ha nombrado varios consejeros, ¿no? A Hiram Smith, y, a, ese William Law, y a John Saban, ¿cuántos consejeros había? Bueno, no hemos, no han de extrañarse los que vivieron durante los años 80, cuando, ¿quién fue? Kimball tenía tres consejeros en la primera presidencia, entonces, no debe extrañarnos ver que el presidente, José Smith, tenía varios consejeros también en la primera presidencia, pero mi punto es que, ahí no vemos al profeta, dándole cargos a Sidney Rigdon, para que estuviera sobre la ciudad, o a, o a otro, a William Law, ah, no, vemos que eso lo está otorgando a los apóstoles, o sea, vemos cómo los apóstoles iban a guiar a la iglesia después, no Sidney Rigdon, como después se pone a pelear con Brigham Young, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el año 1844, el día, el 15 de agosto, fallece el hijo de José Smith, el cual también se llamaba Don Carlos, igual que su tío Don Carlos, y muere a los 14 meses, en el verano, José recibe la visita de un cacique de indio, nativo de ahí, creo que se llama Keokuk, y José le enseña sobre el libro de Mormón, y le preparan un banquete, y serán todos los indios americanos ahí con los de la iglesia, eso pasó durante el verano, no tengo una fecha exacta, en el otoño tampoco tengo una fecha exacta, solo leí el relato del diario personal del hermano Joseph Le Robinson, eso es interesante, y él habla en el otoño de 1841, y da esta explicación, recuerden, con todo lo que había pasado con el matrimonio plural, quería casarse con Zina, y ella dice que no, se casa con Luisa Beeman, solamente nos podemos imaginar cuán difícil es para el profeta, pero nos dice Joseph Le Robinson, que en un sermón, se levanta José Smith y dice, somos Sion y debemos darle derechos a todos, los que vienen aquí en paz, ¿qué pasa? da un ejemplo el profeta, ¿qué pasa? los mismos misioneros van hasta la India, bautizan a un hermano que tiene muchas esposas, quiere venir a Sion, o sea a Nabú, y luego, ¿qué le van a decir? no vengas con tus esposas, dice José Smith, muchos se incomodan, y se relata que muchas hermanas, después de su sermón, van a la casa de José Smith y dicen, José Smith, ¿por qué dijiste eso? no vuelves a decir eso, parece que José Smith quería, como presentar la idea no tan directa, a la iglesia, esa revelación del matrimonio plural, el 8 de septiembre, el obispo John Bernheisel, él consigue el libro, bueno, ya antes había conseguido el libro, de los estudios de Stephen y Catherwood, de sus viajes, ¿a dónde? a Centroamérica, Chiapas, y Yucatán, entonces, mientras va viajando, cerca Wilford Woodruff, porque cuando llegan los apóstoles a los Estados Unidos, la mayor parte va directamente a Naboo, pero Wilford Woodruff tenía su familia, su esposa estaba con sus padres, así que él no pudo ir directamente a Naboo, tenía que ir a por su esposa, entonces, desviándose en ese camino, él encuentra al obispo John Heisel, va a su rama, y, ok, dije rama y dije abispo, recuerden que no había las reglas que tenemos hoy, de que una rama tiene un presidente y un barrio tiene un obispo, aquí había un abispo y era una rama, ¿entendido? y va ahí, y el hermano John Bernheisel le dice, aquí tengo este libro, por favor, hay que dárselo a José Smith, porque hay cosas sobre el libro de Mormón, el 2 de, y se lo lleva con él, el 2 de octubre, hay una, tienen como una pequeña junta para colocar las piedras angulares del mesón de Naboo, ese hotel que había mencionado antes, que se había mencionado en la revelación, y en esas piedras angulares en la esquina de la casa, deposita a José el manuscrito original del libro de Mormón, y años después, cuando los quieren rescatar esos manuscritos, están enmohecidos, y se pierde gran parte del libro de Mormón, de ese manuscrito original, y luego quedan las manos de la iglesia reorganizada, que ahora se llama Comunidad de Cristo, y hace apenas algunos años que la iglesia consigue esos documentos, por fin, después de tantos, tantos, tantos años. El 3 de octubre, José anuncia que no se harán más los bautismos por los muertos en el río de Missouri, hasta que se termine la pila bautismal del templo. Así que había dicho antes, como enseñé, que se necesitaba el templo para hacer bautismos, pero seguían haciendo bautismos hasta esta fecha que di, que es el 3 de octubre, cuando dijo que ya, ya no más hasta terminar el templo. El 21 de octubre, Orson Hyde llega a Jerusalén, y el 24 dedica la tierra para el regreso de los judíos, o del pueblo de Israel. Si quieren más de esos detalles, está en el libro de Santos, está en otros documentos, en la página de la iglesia, para que puedan leer lo que él dijo. De hecho, hay un, en sus cartas, el año después, él explica por dónde fue, con quién habló, yo le he leído todas esas cartas, y es interesante ver con quién habló, a quién quiso convertir, quién fue bueno con él, quién la ayudó cuando se enfermó. No pone fechas, pero no se habla con quien, o menciona con quién habla, y cómo va desde Europa hasta Jerusalén. Es interesante leer de sus propias palabras, de todos ellos. El 27 de octubre, por fin, la hermana Zina, de Huntington, recuerda que la había mencionado antes, José se acerca de ella, bueno, antes, y le dice, Zina, un ángel se me apareció, y me dijo, que tengo que empezar, esta práctica de matrimonio plural. Bueno, no dijo matrimonio plural, ese término, entonces, ella dice que está bien, y ellos se casan, el 27 de octubre. ¿Es difícil comprender esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya se había casado ella con Henry Jacobs, ¿verdad? Entonces, quisiéramos saber los detalles, ¿verdad? De por qué se tuvo que hacer así, pero no tenemos todos los detalles. Solo sabemos que el Señor pidió algo, y José Smith tal vez supo, tal vez no supo cómo hacerlo de la mejor manera. Pero fíjense que no nos incomodamos. Tal vez, al escucharlo por primera vez, uno se puede incomodar, pero tenemos fe de que Cristo sabe lo que está haciendo, ¿vale? Y que a veces nos tardamos en aprender, nosotros como pueblo, incluso los profetas también. El 8 de noviembre, José le pide a Brigham Young dedicar la pila bautismal, porque ya se había terminado de construir. Y también empiezan los bautismos de salud. Muchos dicen, bueno, nunca había escuchado de eso, pero desde esta fecha, el 8 de noviembre, o algo por esas fechas, hasta llegar a Utah, y no fue terminado hasta la época del presidente Wilford Woodruff, uno podía bautizarse si se sentía enfermo. O sea, si uno se enferma de cualquier cosa, va y se podía bautizar en el agua. Repito, esa práctica termina ya acá en Utah, bajo el liderazgo del presidente Wilford Woodruff. Yo sé que muchos nunca habían escuchado de eso antes, y por eso lo estamos compartiendo. Esa práctica no termina hasta 1893. El 16 de noviembre, habiendo recibido los estudios de Stevens y Cathwood, o sea, porque ya había llegado Wilford Woodruff, ¿verdad? Lo que había enviado el hermano John Bernheisel, José dice, José le contesta por carta al hermano. Y le voy a leer lo que dice ahí. Después de leer los tomos, o perdón, dice él, he leído los tomos con mayor interés, o sea, los estudios. Y eso, palabra de José Smith, es carta por José Smith. Dice esto, he leído los tomos o volúmenes con mayor interés, y luego agrega que el relato corresponde, entre comillas, corresponde con el testimonio del libro de Mormón, y lo respalda. Eso fue lo que dijo José Smith cuando leyó los estudios de Stevens y Cathwood, ¿dónde? En Centroamérica, Yucatán y Chiapas. Algo que quise mencionar ahora es que sabemos que, por lo menos la ciudad de Palenque tiene algo que ver con la historia de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque en los años, bueno, al principio del siglo XIX, unos se llamaban Stevens y Cathwood, hicieron unas investigaciones en Yucatán, en Palenque y en Copán, hicieron dibujos, vieron por primera vez unos edificios, y mandaron ese libro, bueno, alguien de la iglesia compró ese libro y se lo dieron a José Smith. Así que en los periódicos de la iglesia, en los años 40, en Nabú, que se llama el periódico Times and Season, vemos unos comentarios que hicieron ahí como revistas sobre las ruinas de, específicamente, de Palenque. Entonces, hay un debate en la iglesia si José Smith fue el autor, o si no, si fue el comité. No queremos meternos en esos detalles, pero sabemos que como revista de la iglesia, habla sobre Palenque, y hasta el comentario ahí dicen, muestran pruebas de, de la llamamiento del profeta José Smith, porque, ¿quién sabía que había ciudades de piedra? Nadie, hasta que vieron esos, esos suscritos. El 29, perdón, el 19, de diciembre. Tengo muchas fechas, tengo muchos apuntos aquí, tengo todo el año, y estoy brincando de lo que creo que es más importante. Bueno, si no me creen, os lo muestro, se los muestro. Bueno, no lo van a poder ver muy, muy bien. Lo que tengo subrayado en amarillo es lo que estoy leyendo, así que hay muchas cosas que estoy brincando. Por eso, por eso a veces me equivoco, hermanos y hermanas. Entonces, el 19 de diciembre, contra las quejas de algunas personas que ahora están diciendo, bueno, José Smith ya no está recibiendo revelaciones, apenas recibió unos tres este año, pero antes recibía como 15, 20 revelaciones por año. ¿Qué está pasando? Él se levanta en un sermón y dice que los secretos, o que los santos no están recibiendo los secretos del Señor, porque el pueblo no sabe guardarlos, o sea, guardar los secretos. Así que una lección para nosotros, que hay secretos que debemos, bueno, secretos no, o sea, es la palabra que usó el profeta, pero es que es lo sagrado que estamos guardando y protegiendo. Y que a veces no recibimos revelación porque nos ponemos a divulgar de esas cosas sagradas, ¿no? El 22 de diciembre, hay una revelación no publicada diciendo que John Snyder, un hermano, vaya al continente del Este, que parece que está hablando de las Islas Británicas, para que traigan, o sea, los santos de allá traigan su oro y su plata y piedras preciosas y maderas finas para embellecer el templo. Recuerden que era muy importante que todos supieran que tenían que participar en el crecimiento y fortalecimiento de Sion. Recuerden que para José Smith, Sion no era solamente Independence Jackson County. Sion era donde se juntaban los santos y hasta en una fecha, bueno, muy pronto va a decir que Sion era toda Sudamérica y Norteamérica. Así que una vez que salieron de Independence, ya no estaba en su mente llamarle Sion siempre a Independence. Yo sé que hoy día sigamos diciendo Sion es Independence. Bueno, para José no. Y cuando llegan a Utah, llega a ser Sion acá. Y es el lenguaje que usan Brigham Young, John Taylor y todos. Así que solo estoy usando el lenguaje que usaron ellos. En el 27 de diciembre, ya para terminar el año, José Smith se reúne con los doce apóstoles y les dice que a cada uno le toca una piedra vidente. Bueno, hay una sección que dice básicamente lo mismo, pero antes de que piensen, bueno, qué significa? Bueno, no sabemos al 100 por ciento, pero José Smith les muestra una de sus piedras videntes que había usado durante su vida. Recuerden que hemos hablado de las piedras videntes en los primeros videos. Y que, bueno, de hecho, sigue siendo revelaciones que he mencionado en los años 30 con las piedras videntes. Entonces aquí les muestra las piedras videntes a los doce apóstoles. Y así, hermanos, termina el año dando más conocimiento y preparando y dando más autoridad a los doce apóstoles. Y el año termina habiendo más de seis mil bautismos vicarios en el río Missouri y ahora con el pila bautismal, la pila bautismal que se terminó de construir. Hermanos y hermanas, fuimos un, hemos visto un año medio difícil. José Smith empieza la práctica del matrimonio plural. Se entera del mal comportamiento de John C. Bennett, el consejero de la primera presidencia y alcalde del Nabú. Vamos a ver en los siguientes años lo que pasa. Algo de apostasía. Vimos cómo los apóstoles tienen que ya abandonar la misión en Inglaterra. Dejan a uno solo, a Parley y Peprat. Vienen, se traen a muchos santos. Muchos santos empiezan a venir con el fin de crecer la obra en Nabú. Y José Smith les dice a todos que se reúnan en Nabú. Brinqué unos datos sobre Kirtland. Había dicho al principio que iba a mencionar algo y se me olvidó. De hecho, no lo tuve marcado como les mostré, que solamente mencioné lo marcado, subrayado. Y lo que pasa en Kirtland es que hay, había un presidente de Cuarón de Élderes allí. Estaba encargado del templo, tenía las llaves del templo, pero luego dice que va a ir a Nabú, así que fue relevado. Pero luego no se va y se queda con la llave. Y hay todo un conflicto. José Smith les dice que ya se vengan a Nabú. Pero luego se quedan y se van en Kirtland y se va fortaleciendo. Así que al final de año, José Smith les dice, bueno, ven que se están fortaleciendo ahí en Kirtland, así que pueden quedarse ahí. Es toda una historia de lo que pasa en Kirtland durante este año. Pero regresando a mi resumen, vemos como los apóstoles, como ellos van subiendo en autoridad y poder en la iglesia. Y fíjense, si están llegando tantos, cientos, hasta esa fecha cientos de miembros, en años futuros, miles de miembros de Inglaterra, ¿a quién conocen? Al presidente Brigham Young y a los apóstoles. No conocen a Sidney Rigdon, el que va a querer decir que es presidente al morir José Smith. Todos esos santos van a confiar en Brigham Young, el cual los guió en Inglaterra. Recuerden. Hermanos y hermanas, Dios tiene todo preparado. Ah, hay que aclarar. Hay un plan. El plan no significa que seamos máquinas que nomás vamos caminando por lo marcado. No. Ese plan se va manifestando a medida que vayamos desarrollándonos como personas. Así que al ver el éxito de algunos y el fracaso de otros, Dios sabe usar esos momentos de pruebas, de pecado, de bendiciones, para ver quién va a seguir en la obra y quién no. Quién puede seguir con un cargo importante y quién no. Aquí vemos, en esta fecha ya había distintos, hasta cuatro presidentes al lado del presidente Smith. Hiram Smith, William Law, John C. Bennett, Sidney Rigdon. Todos eran asistentes presidentes en la primera presidencia, pero vamos a ver que muy pronto muchos se van a alejar de la iglesia por completo. Así que personas de rango alto en la iglesia y amamientos importantes se van a alejar de la iglesia. Pero ya vimos que había muchos desafíos. Cosas difíciles para el profeta cumplir con lo del matrimonio plural. Qué difícil. Qué difícil. No lo critico porque no he tenido que pasar por lo mismo. Hermanas y hermanas, Dios nos ama. Cristo murió por nuestros pecados. Y Dios nos guía si escuchamos. Y cuando no escuchamos, muchas veces batallamos en comprender. Hermanas, gracias por acompañarnos en esta clase. Que Dios las bendiga. Hemos estudiado el año 1841. Que Dios las bendiga. Soy Nueva Correa de Book of Mormon Central, en español o central del Libro de Mormón. Y adiós. Bendiciones.